¿Sabes cómo ajustar tus parámetros personales? Es importante mantenerlos actualizados para realizar pago móvil, transferencias, tarjetas de débito. Si no ajustas tus parámetros, tus operaciones serán autorizadas en función de los valores predeterminados por el banco. Recuerda, si piensas hacer una operación por un monto mayor al asignado, ajusta tus valores previamente. Ingresa a VOL móvil y pulsa el botón Ajustes. La pantalla despliega los parámetros de pago móvil. Si deseas ajustar los de transferencias o tarjetas, selecciona el que corresponda en la franja inferior. En la opción Pago móvil, podrás modificar según sea persona natural o jurídica. Pulsa Aceptar para guardar los cambios. En el ícono de Información, verás los límites permitidos. En la opción Transferencias, podrás indicar el límite que deseas para montos y cantidad de transacciones. Pulsa luego Aceptar. En la opción Tarjetas, podrás elegir la tarjeta de débito a la que deseas asignar montos límites por consumos, retiros y transacciones. Pulsa luego Aceptar. Recuerda actualizar con frecuencia los parámetros de cada una de tus tarjetas para que tus compras y consumos pasen en el punto de venta sin problemas. Ahora bien, si lo haces desde Venezolano Online, básicamente es el mismo procedimiento. Es muy fácil. Ingresa a Venezolano Online y elige en el menú Diseñe su banco, Personalizar opciones, Parámetros personales. Luego, elige la operación a Ajustar y sigue los pasos anteriores. Haz como Clara, que ajusta sus parámetros y decide cómo y cuándo modificarlos. La seguridad de tus transacciones está en tus manos.